hola a todos y a todas vamos a comenzar con el tercer capítulo de peper mario ahorita vamos al al doloque amarillo y vamos a romperlo con ese martillo allá vamos problema resuelto presiento que tu camino estará repleto de dificultades así que ten cuidado estate atento lo más inteligente es tener la mente fría y espera mario me he dado cuenta que no ya has puesta la medalla que te dio como abuelo ya me haya no sirve de nada si no la llevas puesta será mejor que te ponga antes de irte a claro me olvidé de ponerla bueno listo listo ya vamos ahora vamos a continuar hay montones de gombas malos por los alrededores un cartel cuidado con los gombas vamos a ver menos mal que estuve alerta y me puse a atacar mario en mario durante un combate puedes cambiar el orden con zeta puedo atacar primero si quieres si no me importa tenlo en cuenta vale voy a usar la descripción para mirar es un bomba los gombas son criaturas poco monta yo incluso diría que son de pequeñisima monta y espera soy un bomba está hablando de sí mismo bueno como se conoce como es un bomba se conoce a mucho puntos de corazón máximos 2 poder de ataque 1 y poder pensar 0 entonces pues encima de ellos o darles con un martillo son de la vida escuela existe desde que apareció super mario 2 y son esos 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 tipos como que tienen son de modice con varios tiene vienen de la misma de la vieja escuela aparecieron en desde super mario 2 algunos es lo han jugado cierto ok vamos a continuar con la batalla para mario se encargará de saltar encima hoy con dos golpes ya lo acaban entonces una zeta con el martillo vamos a ver vamos a ver yo no voy a desperdiciar puntos de flor de un golpe lo acabó no varios tú sigues mira ese cabezazo del bombario oye jajaja es como si me iba clavando sobre el enemigo ah lo mismo va a hacer se gomba bueno no podemos jugar ese juego bien hecho a eso le llamo trabajo en equipo monedas yo que iba a coger las monedas bueno vamos a ver si como más con esos bombas como si estuviera tirándose un clavado ya lo he dicho antes no? el viejo golpe de salto Mario se salta encima del enemigo algunos se eliminan algunos como que cae con ese daño gombas con alas ah! esos bombas aparecieron en Super Mario Bros 3 tal vez lo juegue tal vez sea otra de mis series si ustedes lo desean o cuando me inspire a hacerla vamos esos bombas no se pueden darles con el martillo tiene que saltarles encima y quitarle las alas yo prefiero el salto ese es un ataque a la vieja escuela de Mario vamos a continuar el recorrido hacia la ciudad mira todos sus naturales con pincho bueno cuando si como te saltes en ellos te puede lastimar mejor no lo hago me puedo lastimar mira cuántos puntos de corazón tengo no 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 es un para gomba ah para para gomba para trupa jajajaja los para para son los alados los alados en esos juegos los alados se les llaman para tienen la misma defensa que un gomba normal no eso ya lo noté no no aguanta vamos fallo jejeje gracias a la medalla casi acabado gomba 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 es gomba gomba Listo, ya cayó. Ya no me pasé a la mitad de los puntos de estrella. En otras palabras, la experiencia. ¿Sabías que hay gombas más buenos y gombas malos? Sí lo sabía. Los gombas malos intentarán atacarnos en cuanto nos vean. Ah, justo a tiempo. Vamos a continuar el recorrido. Hey, hey, quieto ahí. Sí, tú, tú, tipo sospechoso. No te muevas. Son gombas rojo y azul. Ajá, él es Mario, lo sabía. No puedes pasar de aquí. Es una orden directa del Rey Gomba, eso es. Lo siento, pero el único modo de pasar es a través de los hermanos Gomba. Yo soy el gomba rojo y ese es mi hermano, el gomba azul, rojo y azul. A por él, gomba azul. Sí, oh, sí, eso es el hermano rojo. Los rojos y azul son... Al parecer se complementan. Listo, vamos a ver. Vamos a ver qué tan potente es el salto. Contra un gomba normal no haría eso. Vamos a darle una escupción. Ah, no. Mejor... Sí, ¿por qué no? Es sabio hacerlo. No parece muy fuerte. Ese es el más débil, es más débil que su hermano. Mario, te vas a enterar. Típico ataque de los gombas. Acabarlo con el gomba azul. Adiós, gomba azul. Ahora solamente queda el rojo. Azul, gomba azul. Guau, mi hermano pequeño. Pagarás por ello, Mario. No te preocupes, gomba rojo. Luego, se sufrirá del mismo destino que tu hermano. Es un gomba rojo. Es el mayor de los famosos hermanos gomba. Punto de corazón máximo, siete. Por de ataque, uno. Por defensa, cero. El rey gomba le ordenó que te detuviera. Es más fácil derrotar a este tipo. Solo tiene unos cuantos puntos de corazón más que un gomba normal. Eso lo noté cuando me enfrenté al gomba azul. Ya se me acabó. Tocará que atacarlo así. Los gacén del gomba azul. Vamos, gomba rojo. Juntos lo acabaremos. Si les sale lo potente, eso sería una larga batalla. Uy, está cansado. Pero, vamos a seguir. Solamente faltan uno. Con un golpe lo acabo. Ya lo tenía previsto. Adiós, gomba rojo. Mira cuántos nos dan. Ya casi, ya casi nos saca poco para subir a nivel 2. Ya os, os dejaré ir por ahora. Pon, pon, ese trampolín. Ahora vamos a guardarlo. En caso tal, hay que pasear una eventualidad. Ups, no hay que guardarlo. Bueno, mejor voy a curarme. Porque me espera un grande reto. Vamos, gomba rojo. Salta. Ups. Si, mi error fue... Vamos a ver. Una publicidad... Una publicidad... A eso le llamo publicidad engañosa. Le di un... Buen pisotón. Y lo acabé. Vamos con Mario. ¡Clávatelo! Bien, Mario. Hola, y acabar con él. ¡Acábalo! Mira cómo cae. Tendría el rey gomba. Vamos, ya está cerca. La gran batalla se asesina. Mira. Un castillo. Parece un cañón. Mira un castillo. Simejante castillo que es. Mira cómo caminan moqueados. Mira esos mocos. Rey gomba, ayúdanos. Mario no se ha derrotado. Le ponen quejas al rey. Mira cómo caen hojas de los árboles. Mira, Mario. ¿Ves este edificio ahí? Estoy seguro que había un puente al otro lado. Me gustaría saber qué le habrá pasado. Un... Pum... 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 Se acerca un gigante eje. Ah, el rey gomba. Así que... Es verdad, Mario. Has llegado hasta aquí. Merecen mis respetos por ello. Por desgracia, esto es lo más lejos que llegarás jamás. ¿Por qué? Yo, el poderoso y gran rey gomba, no te permitiré avanzar más. ¿Lo has oído, Mario? Ni un paso más. ¿Estás asustado, pequeñajo? Ja, ja. ¿Asustado? No. Más bien... Preparado. Así que, ¿estás asustado? ¿Quieres decir que lo sientes? Puedes preguntarme en todo lo que quieran, pero no. ¡Wow! Ese rey gomba es muy grande. Sí, ya no me digas. Estoy seguro de que no será rival para ti. Mario. A por el... Estás preparado para reconocer... Para conocer mi vida, Mario. Se va mejor que lo estés. Ahora vamos a luchar contra estos gombas. Derrotar... Derrotarles rey gomba. Recomendiremos la espalda. Dejádmelo a mí. Eh, Mario. Creo que deberíamos encargarnos primero de los hermanos gomba. ¿No crees? Deben de estar muy débiles. Si tenemos en cuenta que acabamos de derrotarles. Listo. El trabajo en equipo. Mario y gombario. ¡Clarcelo! Una avalancha. Uy, se lo debió doler. A ver, clavártelo. Con barrio. Eso es, gombario. Bien hecho. Y ahora... ¡Ah! Nos tiene una patada. Bueno. Voy a comer unas... Nongo. Bueno. No importa. Así para restaurar. Punto de corazón. Vamos a darle... Ya le dio. Uy. Uy. Ups. Olvidé. No sale la descripción. Pero bueno. No importa. Igual. Voy a darle un salto potente. ¡Pum! ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Mía! ¡Qué poder! De un salto. Este es el rey gomba. Es enorme. Es mí a tener. Parece muy fuerte. Tiene 10. Vamos a ver cuánto le hemos bajado este jefe. De gomba rojo y gomba azul. ¿Qué importa si eres fuerte? ¡Tú eres el más fuerte! ¡Gracias Gombadio! ¿Qué comerá para ser tan grande? A mí me gustaría... También me gustaría ser un poco más grande. Vamos a ver. Te imaginarías si este gomba... Y antes de saltar encima. Mira. Le quedan 4. Ah. Bueno. Con barrio puede terminar con él. Entre más grande y más duro será su caída. Ese es seguro. Mira. Aumenté el nivel. Bueno. ¿Por qué no? Puntos de medalla. Para más medallas. ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? Vamos. Sí. Sabía que podíamos hacerlo. Genial. ¡Victoria! Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Gomba Rojo. Escondiste bien ese interruptor. ¿Verdad? Por supuesto. Rey Gomba. Lo escondí en la hierba fuera de la fortaleza. Fuera de... ¡Idiota! No lo has escondido. No lo has escondido adentro. No lo has escondido adentro. Seguro que Mario lo encontrará. ¿Qué? ¿O no crees que...? Bueno. No puede ser. Rey Gomba. Quizás deberíamos engañar a Mario antes de que intente... ¡Ah! No debió abrir tanto la boca. Vamos a ver. ¡Ah! Un trozo... Una pieza de estrella. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¡Ah! No había ruedas... ¿A qué... ¿A cuál es tumbar? Y nada. Bien. Ahora, prosigamos con ese interruptor. ¡Poing! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mario! Buena pelea y todo eso. De todos modos, debo avisarte. Si encuentras un interruptor por ahí, no debes pulsarlo. Es muy peligroso. ¿No entiendes? ¿Qué? ¿Ya lo había expulsado? ¿Debio avisar antes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Peligroso para ello, más bien! ¡Oh, no! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, no! Se ha derrubado toda la torre, todo el castillo del rey Gomba. Ahora veo por qué no había puente. El rey Gomba lo convirtió en su castillo, en parte de su castillo. Bueno, problema resuelto. Mira el puente, ahora podemos cruzar y continuar nuestro viaje. ¡Qué bien! Bueno, aún queda tiempo para hacerlo. Para hacer este video. Vamos, vamos con varios. A la ciudad, todo. Nada, que me ocupan. No, 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 no. Vamos a... Bueno, vamos a dejarlo por hoy. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle clic en el botón me gusta de acá abajo. Claro, me gusta de acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis capítulos, suscríbete. Su video viernes, sábado y domingo. Como ustedes saben, ya hace poco empezó diciembre. Muchas gracias a todos. Y les aviso una vez más que el 24 voy a hacer un video especial de navidad. Espero que ustedes vayan a verlo. Tal vez lo suba el 24 o el 25. El 24 si es directo. O el 25 si es como un gameplay normal. Común y corriente. Muchas gracias a todos por verlo. No se olviden de compartirlo con tus amigos. Y de comentar. Y nada. Muchas gracias a todos. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos mañana. En la serie de Legend of Zelda Ocarina of Time. Hasta luego.